Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en el anillo periférico, justamente a la altura de la entrada a la colonia Nueva Suyapa. En este sector, hace unos instantes se ha dado un accidente de tránsito en el cual, pues, el conductor de una motocicleta ha resultado afectado. Hasta este momento, ya los miembros de la Cruz Verde Hondureña han llegado hasta este sector, están evaluando a este joven que conducía esta motocicleta, que hasta este momento solo ha sido identificado como Sergio Ávila. Sergio Ávila, justamente cuando él transitaba a la altura de este sector, pues, también ha tenido participación el conductor del vehículo que está a mis espaldas. Este vehículo era conducido por Jonathan David Castellanos. Aquí se encuentran los miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para tomar nota de lo ocurrido y, posteriormente, deducir las responsabilidades del caso. Repetimos, este conductor de esta motocicleta, identificado como Sergio Ávila, es el que iba a bordo de esta unidad y ha tenido participación también en este percance el ocupante del vehículo que podemos apreciar en las imágenes, conducido por Jonathan David Castellanos. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, directamente desde el anillo periférico, por la entrada a la colonia Nueva Suyapa. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal.